¿Cuál fue la primera etapa de la renovación? La verdad que fue una etapa muy linda porque nos tocó gestionar muchísimo. Garupá sintió después de muchos años el impacto impresionante de una cantidad de obras que fuimos gestionando y que obviamente fuimos encontrando eco y respuestas tanto en el gobernador Rovira en aquel entonces como en el presidente Néstor Kirchner. Exacto. ¿Y qué diferencias ve entre aquella gestión y lo que pasa hoy? Si bien están en el mismo espacio político. Sí, compartimos el mismo espacio político. Yo creo que la diferencia central, o sea, nosotros en lo personal no tenemos diferencia con nadie, somos un municipio donde somos todos vecinos, todos amigos. La diferencia central está en la gestión. Nosotros vemos que hay cuestiones que son muy básicas, muy primarias, que no se gestionan. A mí me tocó, por ejemplo, gestionar el hospital de Fátima. Y ya estamos hablando de la política de la salud pública de la provincia de Misiones. Me tocó construir y remodelar prácticamente el 100% de los CAPS de nuestro municipio. Muchos construidos a nuevo, como el de Ñuporá, como el Evita en Santa Clara o como el CAPS de Santa Inés, que lo hicimos nuevo. Dos CAPS fueron municipales, inclusive con médicos contratados por el municipio. Pero yo me involucraba con los CAPS. O sea, no alcanzaba con gestionar el hospital, que es hermoso, que es lo más lindo que tenemos en Garupá. La verdad que estamos orgullosos de nuestro hospital. Pero, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos que hay una carencia de gestión. Es como que si el organismo pertenece a un estado provincial, es una cuestión gena al municipio. Y ahí es donde yo creo que radica el lunar de la gestión actual. Ahí es donde se equivoca la gestión actual. ¿Por qué? Porque el municipio tiene que estar en línea con el gobierno de la provincia. Hoy tenemos un gobierno que abraza a los municipios, que ayuda a los municipios. Uno lee, cuando lee el diario, cuando está mirando un gran área de televisión y está viendo que está permanentemente el gobernador inaugurando obras en los 76 municipios de la provincia de Misiones. Y por Garupá no lo estamos viendo inaugurando nada, porque se gestiona muy poco. Yo estoy ahora en Vialía Provincial, por ejemplo, y hemos hecho un esfuerzo y bueno, le empujamos cerca de 200 cuadras de empedrado y de asfalto sobre empedrado. Y un puente en el arroyo del Seibo, sobre la calle Los Pinos, en el municipio de Garupá. Pero es gestionar. No es tan difícil. Hay que pedir, pedir, pedir. Y tenemos un gobierno que escucha, que acompaña. Creo que estamos perdiendo una enorme oportunidad. Garupá está perdiendo en este momento una enorme oportunidad. Esta es nuestra visión. O sea que Garupá podría tener más cosas. No las tiene por falta de gestión, considera usted. Garupá hoy tendría que estar ya planteando su propio parque industrial, porque el parque industrial fue una negociación que tuve yo como intendente con el arquitecto Oscar Tomás. Y cuando primero me dijo que no, que el parque industrial iba a Santa Ana, después lo replanteó, lo repensó y dijo, Daniel, vamos a hacer en lugar de uno, dos parques industriales. Vamos a hacer un parque industrial en Garupá, vinculado a la estación de carga del ferrocarril, y el segundo parque industrial lo vamos a hacer en Posada, vinculado al puerto de Posada. Y fíjate lo que pasa, Gustavo, que el parque industrial, obviamente acá han tenido un intendente en serio, que es el ingeniero Franco, y rápidamente, cuando encuentra servido el parque industrial a ejecutar por parte de la entidad binacional, el ingeniero pone en marcha rápidamente y Posada hoy nos primerió lejos. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, y tenemos sin embargo una población que está hoy cercana a los 100.000 habitantes, donde la composición social nuestra tiene un componente impresionante de sectores trabajadores, humildes, changarines, de esos mumpados, que hoy tendrían una enorme oportunidad si nosotros hubiésemos puesto en marcha ya en el 2007 el parque industrial, digamos, que es una de nuestras propuestas, por supuesto. Y René, ¿qué cosas se discute actualmente en el Consejo Deliberante de Garupa? ¿Se están discutiendo estos temas importantes o no? No, no, no se discute, no le dan mayores importancias, relevancia. En realidad, tenemos un grave problema que el Ejecutivo y el Legislativo están en comunión, porque son padre e hijo, por eso los problemas puntuales que planteamos en el Consejo Deliberante no le dan mucha relevancia a Gustavo, esa es la verdad. Hay que, bueno, la idea de ustedes es, a través de una intendencia de Daniel, y siempre se me viera a la mente, Rolando, ¿no? Porque hemos entrevistado tantas veces a Rolando donde estuvo al frente de ANSES, poder avanzar con esas cosas. ¿Qué, por ejemplo, ha quedado frenado que ha sido? Yo te cuento, Gustavo, nuestro sueño, que lo venimos trabajando desde el 2015 con Daniel, con Rolando, con Rolando fuertemente, con gerente que son amigos de ANSES de Buenos Aires, es traer el organismo a Agarupá. Acá hay una realidad, tenemos una sola UDAI que está dentro del Departamento Capital que es Posadas y está colapsada. Nosotros tenemos un sueño y el sueño lo vamos a hacer realidad porque Daniel es una persona de gestión y acá lo que hay que hacer es gestionar, ir a Buenos Aires, las veces que tengamos que ir y traer el organismo. Sabemos, tenemos amigos allá que nos van a abrir las puertas, que nos van a indicar cómo hacerlo, porque ya lo hicimos con Rolando, se hizo un gran trabajo porque la necesidad más fuerte e imperiosa era abrir una oficina en la ciudad de San Vicente, así que en El Dorado también, esos eran los puntos neurálgicos que necesitaban la presencia del organismo, porque en realidad las otras UDAI están colapsadas, sabemos cómo hacerlo. Y te cuento Gustavo, nosotros soñamos con una UDAI diferente o una oficina ANSES diferente, soñamos con una oficina, con un gran salón, que la gente esté cómoda, que cuando llueva como hoy, con el clima como tenemos subtropical en nuestras misiones queridas, que la gente esté sentada cómoda, cuando abrace el calor misioneros que es tan hermoso, pero hoy día ya nuestros hijos, nuestros abuelos ya no resisten tanto calor fuerte, digamos, que estén contenidos dentro de ese gran salón, que estén sentados, que estén cómodos. Quiero contarte, para que viene a colación de esto, como te contaba, yo soy concejal electo del 2015 en ejercicio hasta el 2019. Se dio una cuestión natural que cada vez que sesionábamos en el Consejo Deliberante, a mí me esperaban entre 50 y 70 vecinos, muchas veces llegaron a ser más de 70 vecinos fuera del Consejo Deliberante. Me esperaban para qué, para hacerme consulta, para entregarme documentación, no podían conseguir turnos, o muchos no tenían el dinero como para ir a un ciber a sacar el turnito. Y siempre lo atendía afuera, afuera del Consejo Deliberante, porque jamás se me cedió un espacio físico como para atender a la gente. Y no entendían que el vecino que estaba ahí era mi vecino y el vecino del gobierno en ejercicio también. Era una picardía porque teníamos enfrente a la municipalidad y enfrente a la Casa del Pueblo, que es el Consejo Deliberante, y yo atendiendo a la gente, 70, 90, 50 vecinos, en el sol, en la lluvia, con frío, mujeres embarazadas, ancianos, se repetía lo mismo, lo mismo que se repite acá, pero en mi municipio. Pedí, por favor, ábrame las puertas, porque se dio una cuestión natural, no es que se convocara, sino que decían René, René del ANSES, viene al Consejo Deliberante, así que lo esperamos antes. Y bueno, esas cosas las que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros soñamos, pero soñamos fuertemente, porque hay gestión, Daniel es una persona de gestión, de trabajo, de tener las tres patas. La primera principal es la ANSES, que es la base de TOA, y después tener una oficina de PAMI también, y una de migraciones. ¿Para qué, Gustavo? Y yo le decía a Dani, si lo podemos hacer todo dentro de la misma manzana, sería lo ideal. Cosa que, desde el vientre materno de la madre, cuando esté embarazada, venga a hacer la gestión al ANSES, nace su bebé, sigue con la asignación universal, el adolescente cumple 18 años y empieza a hacer su beca progresar, y una vez que el abuelo tenga la edad jubilatoria, ya lo haga todo ahí. Y una vez que se jubila, directamente que vaya a la oficina de PAMI, que esté dentro de la misma manzana. Y nosotros tenemos una problemática muy grande en lo que es toda la provincia, pero en Garupá, que es la de los extranjeros. Pero extranjeros que vienen a trabajar, que ya tienen sus hijos, ya están erradicados acá en la provincia, no se piensan ir, ya plantaron bandera, pero tienen un gran problema con la documentación. También una oficina de migraciones. Una oficina de migraciones para regularizar la situación de todos esos vecinos. Bueno, Roa, esta situación, lo que produce la falta de todos esos organismos, lo que produce es que toda esa gente... Se traslada a Posadas. Venga a Posadas. Claro. Y al venir a Posadas, ya también hace sus compras, ya deja su dinero acá. Efectivamente. No gasta en Garupá. Efectivamente, impacta en forma negativa en nuestro comercio. Por eso, cuando nos tocó gobernar, nosotros hemos hecho un buen acuerdo con las cámaras empresariales que iban a nuestro municipio a construir viviendas. Se construyó más de 3.000 viviendas en 4 años, 6 colegios nuevos. Como le dije, bueno, el hospital se concluyó, el barrio Virgen de Fátima. Y siempre el acuerdo con las cámaras era que el 70% de la mano de obra sea la local, sea del municipio de Garupá, para ayudar al comercio y para que de alguna manera impacte en nuestra comunidad. O sea, fue la empresa que... Los chinos hacían cola a la municipalidad para poner su perjudicado. Fue una época de... La idea era que empresa que gane la licitación deba contratar gente de Garupá. Que teníamos un acuerdo, digamos, no escrito, tácito, pero nos acompañaron fuertemente en esa política de cuidar y garantizar el empleo para nuestro vecino y para nuestra vecina. Que hoy venimos acá a proponerle al vecino de Garupá que nosotros, como decía René, vamos a gestionar que las oficinas públicas nacionales estén en el municipio de Garupá. Pero también tenemos que llevar un banco a Garupá. Nosotros necesitamos un banco. También SAMSA tiene una oficina en Garupá. SAMSA no tiene una oficina en Garupá. Es una barbaridad. ¿Me entienden? EMSA sí, pero lo que nosotros venimos a decir hoy, acá también, es que además de gestionar que los organismos nacionales vayan al municipio, el municipio tiene que colocarse en forma lineal y trabajar en sintonía tanto con la provincia como con la nación. Y es tan fácil, pero tan fácil y tan lindo, además, tan lindo gestionar cuando colocás en sintonía al municipio con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Eso venimos hoy a proponerle al vecino. Que terminar con ese argumento tan tonto y tan precario de decirle al vecino Garupá que el problema del agua, por ejemplo, que explotó en diciembre. Yo, personalmente, el 31 de diciembre a las 8, a las 20 horas, andaba con los bomberos de la policía de Misiones ayudando a llevar agua a los vecinos del barrio Punta Alta, a los vecinos del barrio Horacio Quiroga, Piedra Blanca, porque no tenían un vaso de agua para tomar. Y, bueno, lo que nosotros decimos claramente es que todas las políticas públicas provinciales, nacionales, tienen que ser coordinadas con la municipalidad. No nos podemos lavar la mano como pilato y decir el problema del agua es un problema de SAMSA, el problema de la luz es un problema de EMSA, el problema del hospital o de los CAPS es un problema de salud pública. Y entonces, ¿qué pasa? El hospital, en realidad, a lo mejor el pobre director está remando cuesta arriba porque no es lo mismo remar solo que remar entre dos. ¿Sí? Entonces, lo digo por experiencia, yo ya fui testete, yo estuve con la doctora Garnier, que era directora del hospital de Fátima, y me visitaba periódicamente, o yo la visitaba al hospital, y ahí hacía su listita y dice, Dani, me está faltando un pediatra, o me está faltando un clínico más en el hospital, me está faltando un cirujano, Dani, me está faltando este listado de medicamentos. Y así, ¿qué hacía yo? Agarraba el teléfono y llamaba directamente al ministro de salud pública porque el intendente habla con los ministros, porque el intendente habla con el vicegobernador, porque el intendente habla con el gobernador. Entonces, los trámites que suben por la escalera cuando tenés un pueblo con muchísima necesidad, desde el apoyo, desde el acompañamiento del intendente municipal, los trámites suben por el ascensor, suben mucho más rápido, la solución llega mucho más rápido a la comunidad. Entonces, hoy que le venimos a decir al vecino de Agarupá, que el problema del hospital a partir del 10 de diciembre no va a ser de salud pública. El problema del hospital a partir del 10 de diciembre va a ser mi problema, porque me voy a poner al frente de las políticas públicas provinciales, nacionales y obviamente municipales. Y el problema del agua potable, está bien, SAMSA es una empresa privada, pero yo me voy a sentar con SAMSA y vamos a hacer un relevamiento profundo, serio, ordenado, del municipio de Agarupá y allí donde están surgiendo los problemas, vamos a trabajar juntos, en equipo, y vamos a resolver el problema. Yo quiero que Agarupá no tenga problemas de agua potable, yo quiero que el agua potable llegue a todos los barrios y no vamos a entrar con el IMA y vamos a ver en los lugares donde SAMSA nos llega a hacer una buena perforación. Y el municipio si se tiene que hacer cargo de los gastos de la energía que consume esa bomba que le está llevando agua potable a los vecinos, y nos vamos a hacer cargo, pero nos venimos a hacer cargo, nosotros queremos volver, nosotros queremos que el vecino al 2 de junio nos vote, porque nosotros queremos volver para gobernar Agarupá, para hacernos cargo, para que el vecino no vaya, no tiene necesidad, no tiene lógica, que una mamá vaya a las 12 de la noche a un CAPS para que a las 7 y media de la mañana la enfermera le diga, muchas veces, mira el doctor va a atender solamente 10 pacientes hoy, y hay 50 mamás con los chicos, y después ¿qué hacen? Las 10 y después las otras tienen que tomarse un colectivo y venir a posar al pediátrico, y el pediátrico está colapsado en posar, ¿me entendés Gustavo? Entonces ahí es donde creo que tiene que estar el itendente, y estamos hablando de cuestiones básicas, y después vamos a hablar de las calles, vamos a hablar de los problemas que tiene el vecino de la vereda para afuera. ¿Y el transporte? ¿Cómo está el vecino de Agarupá con el transporte? El transporte urbano del pasajero tiene también el mismo problema, o sea, hay que sentarse con la empresa a planificar juntos, con la prestataria del servicio de transporte hay que planificar juntos, ellos necesitan que las calles estén en condiciones, porque por lo general muchas veces los desvíos, la carencia de servicios se da, porque las calles realmente están rotas, los pozos son muchos a nuestro municipio. Entonces, ¿la planificación qué nos llevaría? A poner en el marco de las prioridades a los servicios que son esenciales. Si por esta calle pasa el colectivo, la mejor calle debe ser esta, porque pasa el colectivo urbano pasajero, yo no puedo permitirme que el vecino quede colgado, porque el colectivo no puede pasar, o desvió dos cuadras, y la abuelita a dos cuadras no puede ir a correr, o el abuelito que anda con muleta no puede hacer dos cuadras, porque el colectivo desvió, porque el camino es intransitable. Yo tengo que concentrarme ahí, por eso la planificación tiene que ser seria, y por eso Daniel Roa no es un candidato. O sea, acá no están votando, si nos votan a nosotros, no están votando solo a un candidato, están votando a un equipo de gobierno. Yo estoy llevando a René Roa a candidato a consejada, a la ingeniera Graciela Flores, que trabaja en la Unidad de Agricultura Provincial, fue la que me entusiasmó cuando era intendente y me dijo, Dani, acá tenemos la oportunidad, como ella vive en Galupá, en Fátima, dice de hacer un Promeba en Santa Clara 1, 2 y 3. Y yo le dije que sí, y le dije, y solucionamos el problema de 850 familias, tenés que ir a ver lo que es Santa Clara, Gustavo, un día que andás por Galupá te invito a recorrer, y vas a ver lo que es, cómo cambió en una villa, en un asentamiento, y es un barrio ordenado, todo lote de 10 por 30, con cordón cuneta, con veredas, con plazas, con tendido nuevo de energía eléctrica, con tendido nuevo cero kilómetros de red de agua, con muchas de sus calles empedradas, o sea, espacios de juegos, deportivos, etcétera, salones de usos múltiples, eso es el Promeba, no es pavada el Promeba, y ahora estamos proponiendo un Promeba para el barrio Racio Quiroga, venimos proponiendo las cloacas para Galupá, que es una obra millonaria, de muchísimo cero. Se necesita de la Nación, digamos ahí. Nosotros, obviamente, que vamos a gestionar ante los organismos que correspondan, gestionaremos ante la Nación, gestionaremos con la provincia, iremos de la mano de la provincia a la Nación a gestionar juntos, pero las cloacas hoy para Galupá es una necesidad, nosotros tenemos más de 6.000 viviendas de Liproa, más el Complejo Virgen de Pátima, como no me canso de repetir, crecimos en forma geométrica, aritmética, tenemos más de 100.000 habitantes, nosotros doblamos nuestra población cada 10 años, o sea, ya hay que empezar a planificar un Galupá para los próximos 20, para los próximos, perdón, para los próximos 50 años. Nosotros somos municipios de primera categoría, no tenemos carta orgánica, ¿por qué no tenemos carta orgánica? No tenemos carta orgánica porque quien tiene que llamar a la elección de convencionales constituyentes es el intendente, y el intendente hoy de Galupá cree que el cargo intendente es hereditario, que pasa de papá a hijo y seguramente después quieren pasarle el cargo al nieto, y nosotros venimos a decir que venimos a dar institucionalidad a Galupá, nosotros venimos a hacer de Galupá un municipio en serio, nosotros queremos carta orgánica municipal, queremos poner límite de mandato, a nosotros nos gusta mucho, pero nos gusta muchísimo la figura que hoy tiene misiones de los cuatro años y la posibilidad de una reelección, y después el gobernador se va y deja espacio a otro y oxigena la política, y vienen otras ideas que aportan, va a venir gente mucho más inteligente que nosotros en el futuro, pero tenemos que empezar nosotros a dar la institucionalidad a nuestro municipio. Hay que empezar a ser serio en algún momento de la historia de Galupá, y nosotros venimos a proponer eso, venimos a decirle a los deportistas que vamos a crear el Consejo Municipal del Deporte, venimos a decirle a la gente que ama a los animales que vamos a crear un refugio de animales, una especie de musa también como tiene posadas, o sea, venimos a decirle a la abuelita que en nuestra gestión la vamos a incluir, le venimos a decir al joven que cayó en la desgracia de la adicción, que hoy está lastimado y está lastimando también a su propia familia, a la iglesia que nos ayuda a recuperar a los jóvenes que cayeron en la adicción, Galupá tiene uno de los índices de suicidio de adolescentes más alto de la provincia, ¿sabía, Octavio? Eso nos duele, te juro que nos duele muchísimo, por eso venimos con tanto amor, con tanta fe, con tanto entusiasmo, pero a su vez con tanto compromiso. Yo quisiera hoy que mi pueblo no me suelte la mano, que vayamos, que caminemos juntos, te soy honesto, si yo hoy tuviera que imaginarme a la municipalidad de Galupá, y esto lo dije en el acto multitudinario que tuvimos el viernes por la noche en el Barrio Unido, totalmente desbordado, la verdad que nos sorprendimos. Yo, si tuviera que imaginarme a la municipalidad de Galupá, me la imagino como una mamá. El 10 de diciembre la municipalidad de Galupá, y esto ya es un compromiso, porque trasciende la imaginación, se va a transformar en acción. La imagino como una mamá, porque una mamá puede tener 2, 3, 5 o 10 hijos como nuestra mamá, nosotros somos 10 hermanos varones, los Roa. Y cuando un hijo de esa mamá tiene fiebre, se enferma, la mamá deja un rato de atender al resto, ama a todos por igual, pero va en auxilio del que está con 40 grados de fiebre, ¿no es cierto? Y si uno de sus hijos cuando crecieron pierde el trabajo, esa mamá empieza a preocuparse tanto, y agarra un canasto, y agarra un poco de hierba, un poco de azúcar, agarra un poco de fideos, un poco de arroz, aceite, grasa, huevos, ponen una canasta, alguna golosina para los nietos, y en cara para la casa de su hijo, que quedó sin trabajo, preocupada, y seguramente capaz que no tenga nada para comer él y mis nietos. Entonces hoy, yo, mirándole a los ojos a mi pueblo, a mi comunidad, a mis queridos vecinos, quiero decirles que el 2 de junio voten con coraje, con confianza, yo vivo en Garupá, cuando al vecino de Garupá le cortan la luz, a mí también, cuando al vecino de Garupá le cortan el agua o se queda sin agua, yo también me quedo sin agua. Entonces yo le quiero decir hoy a mi querido vecino, que el 10 de diciembre, a partir del 10 de diciembre, la municipalidad de Garupá va a ser una mamá, y allí donde haya un vecino de Garupá enfermo, ahí va a estar la municipalidad de Garupá. Pero también allí donde haya un vecino, en mi municipio, que se haya quedado sin trabajo, que se haya caído a un estado de necesidad, que no tenga un plato de comida en la mesa, que no tenga para comer, ahí también va a estar la mamá, ahí también va a estar la municipalidad de Garupá. Ese es nuestro profundo compromiso con nuestra querida comunidad de Garupá.